Primero que nada, muchas gracias gente por hacer que este canal llegue a los 10.000 suscriptores Y ya que me estaban preguntando por un especial, pues se los dejo aquí Sin más que decir, comencemos con el video de hoy Me he dado cuenta de que prácticamente todos los youtubers, desde MatPat hasta Sabino Al intentar explicar toda la historia de FNAF, no toman en cuenta un detalle muy importante Y es que la mayoría piensa que, aparte de los modelos Fontaine, solo existen 6 víctimas de William Pero hay un detalle que nos hace preguntarnos si esto es correcto Bueno, al final de FNAF 13 nos muestran 5 cabezas encendidas Luego en Pizzeria Simulator se nos muestran 6 tumbas No conformes con eso, en el minijuego de The Happiest Day, también vemos que las almas que se elevan son 6 A este número tenemos que aumentar bastante, pero bueno, tenemos que empezar por el principio ¿Cuántas muertes tenemos confirmadas? Primero tenemos seguro el asesinato de Charlotte ocurrido en Fredbear's Family Diner en torno al año 83 por parte de William Luego, en el periódico de FNAF 1, se nos dice que ocurrieron 5 asesinatos por parte de alguien sin identificar Luego, la muerte de Elizabeth a manos de Baby, la cual no asesinó a Afton directamente Además de los animatrónicos Fontaine, de los cuales además de Baby estaban poseídos Valora, Fontaine Foxy y Fontaine Freddy El caso de Valora puede ser explicado con que, si es cierto que es el alma de la señora Afton Quiere decir que William no la asesinó, sino que Valora es una especie de recipiente Un intento desesperado por parte de William de conservar el alma de su esposa Todo esto parece estar apoyado con los diálogos de la UCN, en la que Valora no tiene una actitud de venganza Sino que parece mostrar que entre ella y William existía una buena relación Por lo tanto, es muy posible que la señora Afton muriera por causas naturales Pero Fontaine Foxy y Fontaine Freddy al parecer sí son niños asesinados Tal como nos cuenta Baby en Sister Location Luego está el Crying Child que murió a causa del animatrónico Fredbear en el 83 Y ahora, la parte más confusa 10 asesinatos que se nos muestran a manera de minijuegos en FNAF 2 Quiero aclarar que no son el mismo minijuego Por ejemplo, en FNAF 2 y Pizzeria Simulator se nos muestra el mismo acontecimiento desde diferentes perspectivas Cosa que no ocurre en este caso, ya que ambos minijuegos pasan en la misma entrega Además, en uno de ellos, vemos a Foxy funcionando y saliendo de la Pirate Cove Y el único lugar para que ceden estas dos condiciones es en Fredbear's Family Diner Ya que en FNAF 1, sí, hay una Pirate Cove Pero Foxy estaba fuera de servicio Y en FNAF 2, no existe Pirate Cove Aquí vemos a William Afton sonriente observando como unos niños están felices de ver a Foxy Y luego, están muertos Dándonos a entender que el hombre morado manipula a Foxy para asesinar a los niños Ahora bien, en el segundo minijuego, vemos a Withered Freddy siguiendo la marioneta por el local de FNAF 2 Es decir, 4 años luego de cuando toma lugar el primer minijuego Y aquí los Withered Puppet ya están poseídos No solo eso, sino que Mangle está moviéndose Y el local está lleno de sangre, y hay 5 cadáveres Luego Michael Afton aparece y el minijuego acaba Ahora que ya establecimos que estos son dos acontecimientos totalmente independientes Y no son del mismo Podemos empezar ahora sí a contabilizar las víctimas de Afton Primero mató a Charlotte en Fredbear's en el 83 Más tarde ese mismo año, asesinó vistiéndose a Spring Bonnie a 5 niños más Los cuales poseerían a los animatrónicos originales Estos son los asesinatos del 26 de junio Los que se nos cuentan en el periódico de FNAF 1 Ahora, los asesinatos del minijuego de Go Go Foxy Y aquí es necesario aclarar que William no usó a Foxy para matar a los niños Ya que ellos ya estaban muertos cuando Foxy salió de la Pirate Cove En mi video en el que hablo sobre quién es Michael Afton Menciono que el Crying Child es el alma atrapada dentro de Golden Freddy Pero para este video vamos a decir que el Golden Freddy está posido por Cassidy Debido a las recientes pruebas de 1.35M Por cierto, Cassidy no es el nombre del Crying Child Además, también posiblemente en torno al año 83 En Circus Baby Pizza World William crea a los Fontaine para encapsular a los niños Aquí solo tuvo dos víctimas Los niños dentro de Fontaine Freddy y Fontaine Foxy Cuatro años más tarde en Freddy Fazbear Pizza William vuelve y trabaja como guardia Pero, ¿por qué? Ya tenía todo lo que quería ¿Por qué arriesgarse a volver? Bien, para matar más Y como sabemos, gracias a la boleta de despido de Michael al final Fritz es el guardia número 3 Y si, el tipo del teléfono Dice que el guardia anterior a Jeremy O sea, Willy Completó su primera semana Y lo pasaron al turno de día Es por eso que contratan a Jeremy Significa además que este local solo abrió por dos semanas Lo cual es perfecto Ya que en la semana de Jeremy Se dice que se abrió una investigación Y si William no fue sospechoso Significa que él sí terminó su semana sin problemas Y si en el minijuego de Save Them Vemos los cadáveres Significa que estos asesinatos tuvieron que ocurrir en algún punto Entre la semana de William Y la semana de Jeremy Pero, ¿a quiénes más poseyeron estas otras cinco almas? Pues aquí entra mi teoría Verán Existen personajes que tienen relevancia especial dentro de la saga Pero no tanta como los originales Y estos son Shadow Bonnie Toy Chica Mangle Ballon Boy Y Fredbear Por cierto, Fredbear y Golden Freddy no son el mismo Otro dato curioso Es que todos estos animatrónicos Tienen en común ya existir desde por lo menos 1983 Vemos a Mangle en la habitación de Elizabeth A los Toy como juguetes con una niña A Fredbear físicamente A los Shadows Y en el DLC de Halloween de FNAF 4 Scott dijo que el único animatrónico Jake O'Connor Es Nightmare Ballon Boy Por si fuera poca evidencia Estos animatrónicos están presentes en FNAF 2 Local en donde ocurran sus asesinatos Y si necesitas más pruebas ¿Qué tal esto? En FNAF 3 Tenemos dos tipos de minijuegos Los que narran como el hombre morado destruyó a los animatrónicos y muere Y los que completamos para sacar el final bueno del juego Y, oh Dios mío Miren a quienes controlamos en estos minijuegos Justo a esos personajes Pero, entonces ¿Qué pasó con ellos? Bueno Las almas de todos los Fontaine y Charlie Fueron liberadas al final de Pizzeria Simulator Las de los originales Fueron liberadas cuando Fazbear Fright se encendió Y las cabezas de estos Estaban iluminadas Se destruyeron Cassidy, la niña de dentro de Golden Freddy Fue liberada en The Happy's Day Y estas otras 5 almas Fueron liberadas también en FNAF 3 Toy Chica pereció en el incendio Al igual que Ballon Boy Y Mangle en esa caja Shadow Bonnie ayuda a liberar a los niños Muy probablemente también es liberado en el incendio Pero ahora dijimos Que para completar este segundo grupo de víctimas Necesitamos a Fredbear ¿No? Pero si Cassidy ya posee el traje de Golden Freddy ¿Cómo puede ser esto posible? Por eso mismo Cassidy posee el traje físico Es decir Esta versión de Golden Freddy La misma de la Ultimate Custom Night Pero esta nueva víctima Toma la apariencia de Withered Golden Freddy Es decir El Fredbear original Recordemos que Este diseño del traje de Fredbear Es el que se usaba en este minijuego Y en Fredbear's Family Diner No este Y no solo eso Es muy posible Que esto explique incluso La existencia de Shadow Freddy Ya que ambos son alucinaciones Y Shadow Freddy Solo es una versión morada Del traje de Withered Freddy Es decir Que ambos son la misma víctima Esto también explica Por qué todos estos nuevos animatrónicos Tienen esta aparición especial En FNAF 3 Y FNAF 2 Y no vuelven a aparecer En Pizzeria Simulator Porque al igual que los originales Sus almas ya están liberadas Lo que nos deja con un total de 13 víctimas por parte de William Dos muertes involuntarias Una muerte natural Una por estúpido Y dos muertes por cumplimiento Un saludo para Iron Geek Un saludo para Julissa Un saludo para Nicolás Sasa Un saludo para Fredbergamer Un saludo para BrickTime Y un saludo para El Jesus Y por último No olviden visitar El canal de Araya Entertainment Que la verdad Este tipo es un crack Solamente miren Este modelo de Molden Freddy Que hizo Es que el tipo es un crack Si les interesan Estas cosas Del modelaje en 3D Pues vayan a verlo Porque el tipo es excelente Ahora si Me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós